La venta de combustible realmente ha bajado un poco dada las circunstancias de la retracción comercial que hay en todos los rubros porque esto a nosotros no nos escapa de que en todos los rubros ha bajado las ventas yo tengo comerciantes amigos y en todos los rubros ha bajado en lo nuestro también y sobre todo que en esta época hay mucha demanda porque está la cosecha, es una época digamos marzo, abril, mayo cuando se demora la cosecha tenemos más movimiento por el tema del campo pero tuvimos lluvias no nos olvidemos que cuando llueve esto se frena el tema de la venta de combustible así que también esa es otra de las razones de por qué ha bajado la venta Las grandes lluvias encima han ayudado a que esto suceda ¿Desde cuándo que notan la merma Pablo? No, la merma es, bueno, el aumento de los precios de los combustibles hace que de alguna forma la gente se cuide en el consumo de combustible así que eso es también En la ruta nosotros con el tema de los feriados largos no padecemos tanto lo que es la ciudad porque en los fines de semana largos hay un movimiento extra y hay un gasto de combustible también extra, ¿no es cierto? Son dos mercados diferentes comparando esta atención de servicio con la que tienen allá en el casco urbano en el acceso Perón Exactamente, el casco urbano, la del acceso Perón por ejemplo, los fines de semana que son lindos, que hay sol hay mucho movimiento, pero la gente acude a la laguna, a pasear y demás entonces hace el gasto de combustible, digamos, extra Cuando hablamos de aumento de combustible siempre hablamos de los combustibles líquidos pero hay otro que son muy importantes que son los aceites, ¿no? Han sufrido incrementos también También, sí, sí, todo Sí, porque todo se saca del petróleo así que yo creo que todo lo que se saca del petróleo el tema de los combustibles líquidos, sean hasta gasoil y demás han tenido la autorización del gobierno porque esto es un acuerdo que han hecho entre las petroleras y el gobierno de aumentar los combustibles en los porcentajes estimados marzo, abril, ya conocidos, ¿no? Así que eso fue un acuerdo anterior no creo que haya incluido a los lubricantes pero los lubricantes sí aumentaron también ¿Hay diferencias de aumento? Lo mismo en cuanto a esta estación de servicio de ustedes que es marca Shell con la otra blanca, ¿no? y los combustibles que provee No, no, porque la blanca nosotros compramos a distribuidores de petroleras, digamos que también, ¿no? El aumento es parejo para todos Parejo para todos Sí, sí, la YPF, Shell, eso tuvieron un incremento lo que pasa que la base del precio de cada uno ha sido distinta por eso que se incrementa de distintas formas, digamos YPF tiene por ahí los precios un poco más bajos que nosotros al aumentar un 10% sigue siendo un poquito más bajo que nosotros y mantenemos siempre la diferencia de precios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!